¿Qué tal mis amigos? Aquí andamos nuevamente en un video más, episodio número... ¿11 o 12? 12 ¿Por qué? Episodio número 12 Sus amigos Jassiel Félix y... Juliana Arce Anda muy, 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 muy perdida Y pues como verán, cambiamos nuestra forma Nuestra forma de grabar, ahora estamos los dos de frente Ahora sí ya no me puedo decirte nada ¿Por qué no? Bueno más Y pues aquí andamos estrenando audio nuevo Porque los videos pasados notamos que la verdad... Que no servían los microfoncitos esos Sí, estaban... ¿Está bien? ¿Tú crees que sirva como para un... Como para un... ¿La calle? Sí, para la calle sí cuando... Cuando quieres estar lejos y puedes traerle esos inalámbricos aquí de solapa ¿Por ejemplo? ¿Por qué escenario? Por ejemplo cuando... Eh... Te están grabando de lejos y tú estás ahí entrevistando a alguien a lo lejos Ah, ok Para que el audio se monte... Se monte cerquita Se monte acá... Ah, ok, ok, ok Ya entendí Y pues aquí tenemos un cagadero Ustedes nos ven pero... Es que andes en la calle pues Es que andes en la calle y... Sí... Está bien Y como le digo pues ustedes nos ven Pero tenemos un cagadero aquí de luces, de cámaras, todo el rollo Compramos estos micrófonos que... Que los mire allá en Estados Unidos Que según son... Pues... Que graban bien el audio, vaya, ¿no? Sí... Y una... Unos audífonos Y pues audífonos acá Chucky Night Se va a ver la Yuli Ahora sí va a llegar a los 200 mil seguidores en TikTok Y pues aquí andamos en un episodio más con todos ustedes Tengo 10 mil seguidores, no... No, pero cuando llegues a... Ah, vamos a llegar más Para que llegues a 200 mil Milloncito Este... Tenemos snack Tenemos snack Ah, sí Vamos a hacer un cerquita Pero mírate Mira, mira Es que mucha gente dice ¿Qué es la crema? No es crema Es jocoque Jocoque Cáceres Jocoque se vende mucho aquí en Culiacán, en Sinaloa Hay veces que lo venden en carnicerías natural Pero... Pero este es el que venden en los super, en el Oxxo, en todos lados Pero en sí, el jocoque ¿Qué viene siendo? Es leche como a... Como a seda Es parecida, ¿sabes? Como a qué Como a qué Como a la crema ácida Es parecida a la crema ácida Pero como entre requesón y entre crema ácida Ok Yo que... No, no, yo ve el sabor Como que ahí Y estos tienen sabores O sea, hay unos que son jocoque preparados Es jocoque preparado light Bajo en grasa Y hay unos que tienen chipotle Light Hay diferentes sabores Ese ahí me gusta Y hay uno más grandecito Si nos gusta patrocinar jocoque caceres Lácteos caceres Pues, llámonos Soy intolerante a la lactosa Pero... Aquí en los comentarios Si se pueden ver Hay una descripción de los videos Siempre ponemos Información y contacto Ay, eso me... Como cuando estaba en la primaria Que van a decir Otra vez como chinga este pinche muro Con la primaria y la secundaria Pero me recordó Me recordó cuando... Cuando... Te ha pasado ese momento Cuando estabas en la escuela Que tú querías esconder los chicles O algo Lo que fuera Lo que fuera Lo abrías Lo abrías como despacito Y que se escuchaba la bolsa Fum, volteaba Volteaba el pinche De enfrente Eh, mochate cabrón No sé qué Y todo se quitan Y todo se quitan Gustan, gustan Vale, oh madre ¿Sabes dónde pasa también esto? En el cine En el cine Cuando hemos metido comida Y me esperan en la parte más fuerte Para fum, abrirlos No El problema del cine Que es que según no puedes meter Comida No puedes meter cosas de fuera Pero pues nosotros Hemos metido hamburguesas Hemos metido De todo Hasta sushi Sabritas ¿Para qué no venden ahí? Un día me puse la chamarra así Llenita de... No ¿Te acuerdas una vez que fuimos al cine? Tú, Luis y yo Ya lo había mandido Ah, una vez fuimos al cine Tú, Luis y yo Y yo me fui en mi carro Y ustedes llegaron Y lo primero que hicieron Bajar a mi y me dijeron ¡No, hombre! Y yo, ¿qué? Traes bolsa chiquita Y yo Yo no sabía que ellos Vían a llegar a Loxo A comprar cosas Yo tenía una pinche bolsita Y ellos tenían Chingos de sabritas Y test Nosotros ya veníamos Según preparados Para hacer algo chingón ¿Para qué no me avisaban? Pero Pues la Julie siempre Tiene una bolsona Y de una traía Una pinche bolsita Pocket De Pokémon No sé Que no le cabía No le cabía nada Nunca hay un intermedio Siempre son Una bolsona Una bolsitita O sea El teléfono me cabe Porque te digo A veces Oye, me quedo sin teléfono Exactamente Un día Hace poco fuimos a A Disney Ten, cuídame el teléfono O sea, mi mamá me No traía bolsa Ponte una mochila De lomo No sé ¿Sabes por qué? Te digo algo ¿Qué? Siempre lo he pensado Nunca he dicho a nadie Oye ¿Sabes lo que pienso? Cuando la gente trae mochila O sea, yo Si yo traje una mochila Si yo la portara Siento que alguien Me la va a abrir Y me va a agarrar cosas Mientras yo estoy Casi Ay, no sientes ¿No sientes o qué? Pues yo creo que no sientes ¿Cómo no? La gente tiene una filona Todos arraspegados A ver, a ver A ver ¿No sientes? No, pero la mochila Ay Pero yo Yo a veces digo también Bueno, cuando alguien Entra en mochila Y me vale madre Pero yo trae el asiento Como que el cierre Está atrás Y la gente puede Que Poquito a poquito Pero Eh La mayoría de gente Que anda en esos lugares Pues Siempre portan una mochila O algo Donde le quepan los teléfonos Las cosas que traen Agua Yo siempre traigo un maletino Con agua Mochila, medicina Yo soy el hombre de la medicina Ay Donde quiera que voy Traigo medicina ¿Por qué? Porque Tengo la medicina de psiquiatra Tengo la medicina De dolor de cabeza De dolor de panza De por qué caso Pero tú Deberías llevar La medicina Del mareo Yo traigo Si traigo Breves Ahora fuimos a Tamazula Con Chepo Tamazula Con mi abuelo Chepo Fuimos Tamazula No se la voy a poner muy Quédate Bueno ya cuenta Yo te voy a decir algo yo Tamazula Queda una hora Aquí de Culiacán Obviamente Hay curvas Es un rancho Y pues la neta Como ya me lo sé Casi de memoria Pues yo voy en chinga A ella le dije ayer Vas a ir conmigo Me dijo No Si Pero yo voy contigo Segura No Si que levántame Total Se levantó Bueno la levanté ¿Cómo me levantaste? Levanté a la señora Puso reggaetona Todo lo que dan Nos fuimos Recogimos a mi abuelo Vamos a Tamazula Acá El chofer Pisan el gas Y Pues ya verán Faltaban como Veinte minutos Para llegar a Tamazula Y ahí la señora Miré que le subió A la aire Ya me estaba Me estaba así Espera Porque le subía Al aire Dije yo Y de una Y ya la volteé Y ya la volteé a ver Pálida La Yule Así como ¿Qué trae? Le dije en chinga ¿Qué trae? Estoy mareado Pero el peor de ella Es que cuando se marea Pone la cara de culo No pues no pienso Se amarga Piensa que uno Es el culpable No sé Pero No manches Te pones No, no, no Para los que se han mareado O algo Se les ha bajado la presión O algo Como que se te nubla todo Y cualquier voz que hagan Te molesta Y tu abuelo Te la apasiona Te la apasiona No Y empieza a decir No Ahorita va a ser Y yo Y yo Estaba así Y él seguía Y yo Hombre ahorita Me va a bocarear Y que no sé Se pone agresiva Pues la neta Y yo Me quedo bueno Qué pedo No agresiva Sino que en ese momento Estoy así como que Muertita pues Y le digo Ya te tomaste la pastilla Del mareo Sí, me la acabo de tomar No hombre Pues ya Bueno, eso no sirve Ahorita ya no sirve eso Ya no sirve Y yo Muerta Eso te sirve Media hora Antes de que te marees Pues antes de que te marees Me la voy a tomar No me voy a marear De que voy a tomar azula Exactamente Pero bueno En mi mochila Siempre traigo medicina Traigo todo el kit Yo la neta Yo prefiero ir Sin andar pidiendo chichi A nadie Yo solo me medico Y todo el pets Todo el pets Everybody Pero bueno No venimos a hablar De enfermedades Hoy venimos a hablar Sobre algunas preguntas Que nos hicieron Nuestros usuarios Por ahí en Instagram Bueno me la hicieron a mi Porque A mi nadie me pregunta No, no Es que no aceptas a nadie Voli inservibles No aceptas a nadie Ni las que tengo Si empanadas Pero las personas que tienen Bueno algunos que me contestan Te ignoran Saludos para la Lucía Tu amiga Lucía Que hoy fuimos a cenar con ella Fuimos por ahí Este Comimos bien rico Hablando de la Daniela Rodríguez Toda la cena Haz de cuenta que ahí estaba la mujer también Hablamos Hablamos de mi comadre Daniela Que no le contesta Que le comente Le comente Le comente Oye entonces cuando erupte Se va a oír aquí verdad ¿Dónde? Tengo rato como que Me eruptando Y se va a oír a todo Aquí se va a escuchar Todo lo que Hasta lo que no piensa Pero bueno Como les dije Hicimos unas preguntas Ahí a los usuarios de Instagram Y pues Les vamos a contestar Así que Comenzamos Dice Un, dos, tres, cuatro Pensé que iba a cantar Ya sé Comenzamos Ahora sí A ver ¿Qué traes? No sé No sé Un paso tostito Se te atoró Un polvito Mientras no sea otro polvo Claro A ver Vamos a leer La primera pregunta De la noche Dice por ahí Oronali Oronalicet Esta pregunta Es para Para la Yuli Pausa ¿Te acuerdas de la mujer Que me comentó Yulisa Y que sí Perdonaré Una infelicidad Comentó En el En un video De YouTube ¿Te equivocó? Yo soy la que puso Ah pues Yo no soy Yulisa Qué aburre eres Chavalona Ay a tú Bueno La Yuli trabaja O tú le das la semana Para sus gustitos A ver Yo Trabajar No Es que se baja De todo el ruido Ah está bueno Ay que rico huelen Ah No Ahorita soy Nini Ni estudio ni trabajo Ahorita Y ya tienes rato Y así seguiré Con su pay Así voy a seguir No 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 me da mi semana Pero pues lo que me pide Lo que le pide Lo que le pido Me da No le tengo No le tengo una semana La neta Pero Que me sale más caro La verdad Me gusta Yo el otro día le dije Si te dije No Le dije Me gustaría darte semana Si Si Me pidiera semana Cuanto quisiera Y no Puso una cantidad buena Y después dijo No La madre Dijo Mejor Te pido Es que te voy a explicar Por qué Porque si me das Este dinero Este dinero me voy a querer quemar Pues obvio Y no Mejor no Te voy a decir Aquí traigo Aquí traigo Aquí traigo Y me lo voy a estar Antes Si me explico Pero también Debes de comprenderme A mi Pero cuando me das Tanto Eso me voy a O sea Pues si Pero me sale peor Porque a veces me dicen Me das mil pesos Si Me das quinientos pesos Si Me das mil pesos Si Me das esto Si Me das esto Y yo salgo chingado Aparte Te echo gasolina Pero por qué Por qué Por ejemplo Antier le llenaste el tanque Y que hiciste hoy Fuimos a Tamazula Y a putiza Y mañana Me vengue Me vengue Y mañana me vas a decir No traigo Hasta yo Me vengue No he tocado el carro No lo he tocado No lo he tocado Ayer se fue A una Antier No me acuerdo Y ahorita voy a ir a otra ¿Ves? O sea Te das cuenta Y luego Pero me voy a mi Ay No está mi carro aquí Ay No tienes gasolina Y yo así Ni a Loxo he ido Cállate Manejado 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 No he ido a ningún lado Filla la ley Pero cuando vas con tu mamá Fulano al lado Pero no he ido Ay Me habló la Lucía Esa Lucía ¿Cómo es un sacador? Esas amigas que tienes Es que sabes algo Yo creo que la voy a tener que hacer Que venga para la casa No Esas amigas que tienes Te salen No está brava Lucía Déjate cosas Pero bueno Como le encanta Agasar gasolina Ay la morra La verdad Le voy a pedir A ella le voy a pedir el tanque Pues sí ¿Verdad? Lucía Me tienes que dar la semana de gasolina ¿No? Para que sepa Pero no Me da coraje que le doy para todo Literal Para todo casi Pero no para todo Bueno Ah Orgullosamente Claro Bueno Le doy para todo Y La señora Todavía Le echo gasolina Y yo Eh Aparte Está mal eso Humildemente Así seguiremos Ojalá suba la tarifa No Cada quien Cada quien debe De 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 Para no Quemármela en dos días Como tú No puede haber un pinche carro Enfrente de ti Que esté estorbando Porque le vas por un lado Porque Ay la gente es bien tonta Para manejar hoy en día Y yo Me chingo ¿Sí o no? No la neta sí La gente es bien tonta Ahora En lugar Todos los días Choca la gente aquí Todos los días En lugar de cuidarse uno En lugar de cuidarse uno De 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 La gente últimamente Anda Anda bien Bien Crazy No te puedes pasar En tu verde En tu semáforo verde Porque tenías que ser Primero Que no ven un estúpido De allá matándose Creyendo que va a alcanzar Cuando ya Su rojo se puso Hace un chingo Deja tú eso Nunca falta la gente Que Que están En la flecha Donde tiene que dar flecha Que están ahí Para avanzar Para enfrente ¿Me entiendes? Lo hemos hecho Pues si Pero No todas las veces No Pero sabes algo también Que el otro día Me di cuenta ¿Qué pasó el otro día? Estábamos en un semáforo Y un poli O sea Estábamos en nuestro verde normal Y al poli Se le ocurrió Pasárselo en rojo Con todos Los amigos Ah Es que aquí los polis Son bien truchas Les voy a decir ¿Qué hacen? Si ellos están enfrente Los polis Los polis aquí Cuando se quieren brincar Un semáforo Prenden la torreta Prenden la torreta Y se cruzan Se cruzan Y se paran ahí enfrente A comer taco ¿No sabes qué pedo Con los polis de Culiacán? No es que los odien Mi respeto para ustedes Pero Se pasan de verga Pero si estás en rojo Y no tienes una emergencia No te lo pasas Pero ¿Qué tal? Así es Si una persona No está viendo Que vienes en chinga Con la torreta Que estás viendo un sordo Te lo metes con la cola Porque trae charola Pues la neta Si eres poli Debes de respetar Como una persona Poner el ejemplo Común Y corriente Hay veces que no te pasa el rojo Y te paran y te alegan Que te lo pasaste Y ellos Yo los voy a parar Porque traen charola Yo los voy a parar Y con una charola Siempre he tenido la pregunta ¿Por qué se dice charola? Ya ver que hay tránsitos Municipales Ministeriales Especiales ¿Sabes que yo nunca he sabido Quién es quién? No, no Espérame Siempre he tenido una duda Un tránsito Puede parar A un municipal O una de las otras corporaciones Porque yo los miro Bien campantes Se cruza uno de las municipales Y está el tránsito ahí Y se saludan Y todo el pedo ¿Serán porque son compas? ¿O será porque no pueden pararse? ¿O no pueden pararlos? Siempre he tenido esas dudas Si alguien sabe Pues mejor que tengan una señal Ahí de que no respetamos En nada No lo vamos a brincar No, pero si alguien sabe Es mi duda La neta Deje su comentario ahí No sé Si se puede parar Que cometen O no se puede parar Que si ellos cometen Una Falta de 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 vialidad Que se lo pasen Algo que ¿Qué pedo ahí? No, no sé O sea Déjense comentar Ah, inmortales Pues inmortales ¿Qué tal si ese poli Cuando vaya a su casa Se le hace costumbre Pasárselos en rojo? ¿Y tú crees que no lo hagan? Pues claro Mi abuelo Era poli Y hasta la fecha Se lo sigue pasando en rojo Ah, pues se le quedó la costumbre Pues por eso Pero bueno Si alguien sabe esa duda Háganla saber ahí Porque la neta No sé No sé Pero sí Qué chacal es la neta Porque cuál ejemplo Aprovechí Te vas a perder Hay una pregunta fuerte Muy fuerte Más fuerte que estos Estos tostitos No creo Se casaron por bienes mancomunados No hemos casado No dejas No dejas Es lo que te digo No me respetas Hola Me debes respetar poquito Debes de darme mi lugar Como hombre en la casa Pero eso sí En los restaurantes Cuando el mesero te trata mal Ahí sí quieres que yo alegue ¿Va? Cómo me gustó temblerosa Culona Nos casamos por bienes mancomunados O separados La pregunta del millón Bueno la respuesta del millón es No, pues tú contestas No, pues sí Ya contestaste tú No nos hemos casado Porque tengo unos pedillos ahí Con los papeles Nos casamos por la iglesia Por la ley del Señor Dios Jesucristo Sí Porque mis padres Mis padres Mi papá Decidió Ahí se le cambiamos Se le ha pedido a la plebe Y es un pedón Hacer eso Un desmadre Llegando al revés Es todo un juicio gigante Un juicio muy grande Si alguien conoce O si son abogados Ayúdenme Porque la gente traigo un pedón Háganme el paro Pero si es del otro lado mejor Sí No, claro Del otro lado De aquí no me sirve de nada Porque son ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está hablando? ¿Quién es? Bueno Si alguien conoce Una abogada Todos dicen No, ya estás cerrando Tu pedón ¿Qué estás viendo abogado? Pues hay dos, tres Sí, pues sí Pero hay que para ayudar Bueno No nos hemos casado todavía Yo no he firmado Nún papel Así que yo estoy Soltero ahorita ¿Pues yo tampoco? No señora Porque aquí Tú eres la culpable Yo no Yo no estoy casado Por tu problema Entonces tú Reclámale A tus suegros Que están en el cielo ¿Por qué hizo eso? Pero tú No entiendo Pero tú Sí estás Juntada ¿Y tú no? Pero yo no Porque yo no he firmado Nada por tu problema Entonces yo estoy juntada Si yo fuera el del problema Yo fuera el del pedo Y tú fueras el que No, pues yo no he firmado nada Mira Aquí en China Se la pelaste ya Y aquí te quedas Y estás casado Y estás casado Conmigo Es más Es más Tú te lo quitas Y te mucho Perra Se va a escuchar eso En el audio Tú creo que eso No me importa Tú no te lo vas a quitar Estamos casados Y el audio Lo quité en un video Pero fue de cura Bueno, ahí está la respuesta No nos hemos casado Pero, a ver Ok, contesta ¿Por cuáles nos casaríamos? Yo digo que Separados Di tu argumento Mi argumento es No, pero en serio No sales con tu Ay, para No, no, no En serio Ira Es que te voy a decir algo Bueno, me vale verga A mí Me vale madre No creas que a mí Me detiene eso Pero yo no estoy Hablándolo por eso Pero es que no creas Que hay Yo porque me casé Como la mayoría piensa Me casé Con bienes Mancomunados No me voy a separar Porque no quiero Darle la casa A mí no me detiene eso Pues es que cada quien Tiene sus cosas Sinceramente Claro Pues sí O sea El dinero no nos va a detener No O sea, el día que Si Dios guarde Nos odiamos Y nos dejamos de querer ¿Sabes qué? Ahí te va Y nos vemos Dame lo mío Ten lo tuyo Bye O ten lo tuyo Y yo me voy sin nada Bye Como sea Como sea Me vale madre O sea, no es algo No es algo como que Ay, me preocupa a mí La verdad Ay, me tiene que apartar Mi carro a la mitad O sea, no Pues no La pena que veamos un serrucho No es que no has visto un video Que hay un carro Lo llevamos ahí con el peluche Con el carrocero Mucha en la mitad A ver Y el refri también Vamos a dar al mitad El queso La mitad del requesón A chingarse roña Vámonos Y si puedes muy bien La casa Aunque nos separemos Como la Magui Es cierto Salud para Magui No mi abuela No mi abuela No, no su abuela Una amiga Pero bueno Ya contestamos la pregunta Continuamos La respuesta es la que sea Mmm ¿Quién ¿Quién Se enoja más? Yo Pero él me Y no me No me vayas a decir Que es por mi culpa Sí No Sí No A ver Dime un argumento Mira Una te voy a decir A ver Dímelo Cuando yo hago algo Tú te enojas Pero de que De la ley del hielo De que Te enojas tú De que no me hablas Nomás Y yo me enojo Y a un panchón De media hora Y ya todo está bien Pero tú te puedes ver Todo el día enojado No haces pancho De que no Nomás no me hables No, nada Y yo media hora intensa Pero así como Con los fitas Y ta, 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 ta Y ya Todo el día ando de que Cagando el leño No, ya ando bien La verdad Sí Ella se enoja Mucho más que yo Yo soy una persona Como que Mmm Respiro No, 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 no A ti todo te molesta Y lo sabes bien Tú no eres de que Una cosa Es que me moleste Y otra cosa Es que por ejemplo Por ejemplo Ejemplo Tú eres sentido En todo De que si yo te digo Mmm Ay, normalmente no quiero salir No, no sé De que Ay, me quiero quedar acostada Mmm Pues bueno Pues aquí te quedas Ya No me hables Ya Ya No, pues ya Así te pones Y todo el día Pues sí Insoportable ¿Quieres comer? No, pues no sé Pero no me amargo Ay, eso no es Esto es un rato de bueno No, no es amargo No es amargarme eso Y ya la suda Ahora sí Ay no Esa eres tú Esa eres tú Esa eres tú Esa eres tú Te enojas hasta porque no cierro el cajón Cuando sacas un calcetín que no lo cierres te enojas O sea, que te molesta Que te molesta agarrar el cajón Empujarlo Y así como la brista no puede cerrar para atrás Pero que no te va a quitar un segundo de tu vida Cierra el cajón y ya Pero no No En esta casa siempre es lo mismo Dejas tu cochinero Pero tú no dices nada en tu cuarto cuando tienes un cagadero Ven, checalo Ay, pues vendría a limpiar porque Estás pesadita Es que yo Es que yo En cada salida Me mido como 10 blusas Pues exactamente O sea, ponte la primera Es que me hago un outfit en mi cabeza Me lo mido y no Yo me puse ahorita lo primero que encontré Sí, pero a ti no te importa Pues no me importa exactamente ¿Por qué te debe importar a ti? Porque me quiero calar ropa nueva yo Y no me gusta No se me ve como yo quería Y ya es un pedo Ya me pongo lo mismo Pero bueno Final de cuentas Ella es la que se enoja más Sí Ay, ya de los dos ¿Quién es más tóxico y por qué? Yo No soy tóxica Ah, vaya No soy tóxica No Ya Bueno No, es que yo Yo sí veo las cosas Y te las vamos a ver en el momento Y ta, ta, ta Y tú eres de que Así Y yo ¿Qué tienes? Y yo en el momento Y eso No, es que esta plebe es bien viva Watchen lo malo que hice un día Un día estábamos en ese sillón por cierto Yo la verdad Yo no soy de los que presto mi teléfono ¿Por qué te lo voy a prestar? O sea, tú tienes el tuyo, yo tengo el mío No veo el caso Y no es que escondo nada La verdad No me gusta meterme en lo que no me importa Bueno, a veces sí A veces sí Pero No es de lo que Ah, voy a checar del teléfono O sea, cada quien hace su rollo Pero Pues no sé A mí no me gusta prestarlo Un día estábamos en la sala Ella tenía su teléfono cargando ¿Para qué me dices tú? Estaba lavando ropa la señora No Sí Tú estabas atrás No Tú estabas atrás Yo estaba aquí en el sillón Bueno, pues estaba lavando ropa Y yo fui a sacar la ropa Yo estaba con tu teléfono Estábamos en el sillón Y me dice Préstame el cel Quiero checar algo Pero yo sí estaba checando algo Y yo pues tengo tres teléfonos Tengo el americano El de aquí Uno de trabajo Me presté el americano Le presté el americano Bueno Pero yo sí estaba checando algo Como que en internet Ajá Ay, estaba checando algo Y me tropecé Y miré los contactos Pero yo Yo te lo pedí por un motivo Qué peladito va Yo te lo pedí por un motivo Bueno Y me dio tiempo de sobre Bueno Déjame contar Puse lo presto Todo bien Me paro de ir a la secadora A sacar la ropa Y meterla De la lavadora Y meterla a la secadora Cuando Yo me fui Ella se quedó bien contenta Viendo lista No sé qué estaba checando No No me acuerdo Voy regresando Plebes Y la roja Así es la Julia Estaba roja y de un lado Ten Yo no lo ocupo Se me hizo raro Dije Ay, ¿qué tienes? Nada ¿Quién es? Y tú se puso No, espérame No me dijiste así Te pusiste roja Y siguió Algo tienes ¿Qué traes? Nada Pero sin una forma mamón Nada Ya, dime la neta Le dije ¿Qué traes? ¿Quién es güera? Malecón No sé qué Bien que te acuerdas Sí Porque yo me acuerdo Yo le agregué Yo te pregunté ese día Y tú No sé No sé No sé ¿Quién es? No sé Pues en verdad no sabía No me acordaba Era tu última Combe O sea La señora se metió A mi Whatsapp O sea Ay Estaba checando Un documento Y de una Voy a checar El Whatsapp Uy Ay Archivado No, no estaba archivado Estaba normal La última conversación Ay, fíjense Y la señora se mete Pero era una Pendejadita de combo Verga Yo pues no me acordaba Quién era güera Malecón Y ya me metí Tenía una conversación Muy corta Donde ya me estaba hablando Y yo no le contestaba Que si ya te había sido Que si ya te había sido Nomás Y tú así ya me fui Pero yo no O sea No le contestaba nada O sea Pero es que era Una de las que trabajan Ahí en el malecón Que hacen bailes Todo el pedo Y Bueno Pues agregan Pues ya le agregué Pero era por el rollo De los bailes Todo ese pedo No era de que Ay Estoy saliendo con ella No, no, no Esta no tiene nada de mal A la compra Simplemente yo me molesté Pero entonces ¿Por qué te amaliaste? Me molesté Pues fue en el momento Ah, sí Pero eso es como que Pero fue todo Sí, pero Ha habido otras veces Que como el otro Que fuimos a Un convivio Con una amiga de ella La Lucía Saludos para la Lucía La causante de todo Fuimos Digo Sí, voy a decir No, no dices El personaje Bueno Estaba una morrilla Por ahí Que nomás se me quedó viendo Y por la señora Es que voy a contar Voy a contar Voy a contar Ojo de gualiche Y así ya me ha pasado Parecía capitán Es que no sé Es que no sé si a usted Les moleste Pero ejemplo Una vez Estábamos en un lugar No, no, no ¿Te acuerdas una vez Que yo hablé? Que una muchacha Te estaba tomando fotos ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas dónde? Bueno Él estaba en un lugar No sé dónde Parado Y él estaba de qué Así como en un mostrador Así En el teléfono Y la morra de frente Yo la mire Yo estaba sentada Más lejitos La morra así Foto Snap Todo el pedo Matching O sea lo mejor Me conoció No, no No Porque A mí no me molesta Para nada Para los que piensen Que me molesta O sea ni siquiera Ni por aquí Que le pidan foto Que le pidan video Que le pidan un saludo Que le pidan Lo que sea autógrafo Lo que sea A mí no me molesta Ay, ¿cómo es la que me subió la pierna Si te enojaste? No, ahorita voy a contar Esa experiencia Entonces ¿Por qué no le dices? Oye, te puedo tomar una foto No hay pedo Si es un cantante Y lo ves pasando por allá Y de que A la madre Aquí está tal Le empiezas a tomar fotos No hay pedo Pero si lo tienes de frente Está su esposo a un lado Y ella está así de frente Te estaba atendiendo O sea Mejor dile Oye Me gusta tu música Pero lo deja ver como muy Muy Que se puede malinterpretar Pues que esa foto La puede usar para algo Y de hecho En esa En la muchacha En esa plática Estaba diciendo Que ella cuando trabajaba Le gustaba sentarse Donde pasaban los carros Que para agarrarse un vato Ah, eso dijo Acuérdate que nos dijeron Los plebes Que a ella le gustaba Sentarse así Cuando pasaban los carros Y la madre Para que Para agarrarse Le gusta el carro Entonces Ah, exactamente Pues para agarrar Alguien Pues un mallate O algo Eso a mí me molestó Una vez estábamos Lo que él dice Que una que les doy la pierna No hay pedo No hay pedo Porque yo sé Que mucha gente Es fan de cantantes Y tú deseas O sea Que ah Las mojas Tú deseas Yo ya aquí te tengo Yo ya no lo deseo Me cae hasta los 5 No, o sea Por ejemplo No sé Ah, ya no me deseas No, yo aquí te tengo Yo, o sea No ocupo hacer esas cosas Con otra gente No, o sea Me refiero a ejemplo Que mi mamá Sea fan de Mana Es lógico Que una señora Se va a poner como loca Si lo veo o algo así O de que Alguien más, no sé Otro cantante Enrique Iglesias No sé Lo que sea Es normal Y ellos lo saben Pero por ejemplo Un día estábamos En un lugar De desayunos Como una lonchería Una lonchería Una lonchería Y llegaron unas pochillas Era tiempo de navidad Creo que había sido El día siguiente de navidad Y los que son De Estados Unidos Ustedes lo saben Ustedes lo saben Que a las morras No digo todas La neta No todas Porque sí sé Que hay unos que respetan Pero la mayoría Se avientan Y les gusta sacar pleito Y la madre De que mira Mira Así Pues son bien así Y yo pues la neta No soy de pedo Soy así como de que Comprendo que Mi marido Es cantante Pues ahí está Date tu tiempo De groupie Pues Date tu tiempo De groupie Y lo sabes bien Sí Entonces ya Y esa morra Tenía rato viéndome Como era como que Más personal Viéndome Así como que Viendo y viendo Viendo pinche cuadrada Fea sin culo Y viendo Trenas pestañonas Eso reaste el culo Claro Las mujeres Eso es su debilidad Yo se me queda El culo Sí Eso me queda O sea Entonces si tiene un culón Sí Ah verga Y si tiene un culillo Si tiene un culón Y está bonito Te lo digo Que está bonito Y que te digo Si yo me opero un día Quiero tener esas nalgas Y te lo he dicho Y tengo fotos guardadas Bueno ¿Pero es tu debilidad eso o qué? No, no, no Mi debilidad Sino como de que Ya quisiera Al pendeja O sea Si ves un culillo apretadillo Que me... Pobrecis Pobrecis Mimimimimi No, no digo Que hacerse de nigre Pero pues si lo estás siguiendo De acá Puedo hacer una competencia Que tenga un culón A huevo Ah pero de agua Si llega a ver a una persona Con un culón Toma una foto De tu amiga Pues ha respetado Ha respetado Ha respetado más Más culona Todas en general Que esa pinche tolteca ¿Y qué culpa tienen los toltecas? Bueno, pues esa pinche Fea Yo soy tolteca No salgas que eres maya También vas a sacar que eres maya Allá sales tú de los cenotes de Cancún Sales tú de los cenotes de Cancún Y sales en Explora, sí No seas mamona Mi tatanabuela era De Me vale, madres Bueno, es lo que te digo, te enoja rápido Es lo que me pasa, es que yo siempre Te metes en la película Una vez cuando me enojo, siento una lumbre Así, una furia Bueno, ya, entonces estamos desayunando La morra se me cae así como retando Tú sabes cuando una mujer está como a la defensiva Así como que Mira mi bolsa Y mira la mía, ah pues mira mi teléfono Así está, sí, la morra Yo no, yo estaba comiendo chilaquiles No eran chilaquiles Eran enchiladas, ¿no? Enchiladas suiza, era lo suizo yo me acuerdo Ah, no ¿Sabes? Ay, chilaquiles suiza como la primaria Mentira Pero en el caso que ya Timbilosa La morra en las pestañuelas que se había amanecido en Navidad Nosotros bien tranqui así, con pants Tranqui Y la morra ya nos íbamos a ir No Estaban comiendo Y yo estaba ya como que dijo Es el momento Es el momento Y te dijo Ya sabes la pocha Yes Y tú Sí, y yo ¿Por qué no veo nada de malo? No, 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 no Yo no hay pedo A mí me vale madre Hasta que a mí Si no se interrumpe comiendo No me importa Yo en tres bocados me lleno Es como que A todos a mí no me están diciendo que me pare Yo sigo comiendo Para cuando se siente ya no hay nada El caso que ya Y la morra Se pone en la foto Y me voltea a ver No me hace falta guiñarme Así como que mira culero Es lo que voy a hacer Me voltea a ver Y lo agarra Así de todo Y le sube la pierna Hasta arriba Y yo Detéjenmela Y yo así Tú no viste O sea me estaba detrás Con la pata me hizo así En ahí No, aquí Ah Bueno, el caso que yo dije Eso no va pues Dijeras tú Si yo lo hubiera visto Groupies del principio Me hubiera dado risa O sea de que Ah, la madre No hay pedo Pero vi Y que me estaba retando Y que la madre Y ya Y te pido la foto Y agarró el teléfono Y se sentó así otra vez Y como que ya les cae el palo Lo que tú no sabes Que se fue Y me habló por Instagram No ¿Te acuerdas de la morra Que te agarró la espalda Que fuimos en las alitas? Y yo tomé la foto Es verdad A Yuli Estamos en un lugar de alitas Que nunca Yo nunca había ido Y tú sí El Hazard El Hazard Estaba rico Bueno Fui Y una murida Que llegó ahí Pues llegó Llegó pues Hay que andar caliente No, no Me enojé Me enojé Porque Anda como un yeti Que no son abuzonas La neta Está bien el fanatismo No hay pedo Contróle lo caliente Pero no te pases de lanza Porque tiene mujer Y a ti no te va a gustar Ok, espérate Estábamos allá En las alitas Y pues la morra Pues llegó Hola ¿Me puedo tomar una foto contigo? Todo bien ¿Qué? Va, va Fierro Ojalá Va, va, va No las tomas Ya la Yuli El teléfono La toma bien culera La Yuli La foto plebe La toma horrible La foto Culera La neta Culera Están bonitas Bueno Pues ya toma la foto Pero ella O sea yo la agarro así Y ella también me agarra así Y me hace la espalda así Y yo Ah caray Verga Se rascaría la mano O sea si iban a sacar de pobres Andando de pirujas Y ya se fue Ya se fue La morrilla Y ya le dije a la Yuli A verga Le dije La morrilla que se fue Me talló la espalda Verga Se la estropajo Me dijo la Yuli ¿Qué pedo? Ya se empezó a enchilar Le rascó la cola ¿Qué pedo con la raza Que se pique el culo? Ah Tengo tres Dos cosas o tres Que yo digo Que dijimos otro día ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Ahorita las decimos Ok Me agarró la espalda Y le dije a la Yuli Pues estamos en confianza La neta Le dije La morra que se fue Le dije Me, 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 me Me pegó un baile Sí Ay Qué chulada ¿Y tú ves? Voy a tomar agua Mija aquí Le dije Pero bueno Y ya la Yuli Pues Ah pinche La, la, la Perra Sarnosa Pero yo no Yo dije que chale Chale Porque Hasta me pediste la foto Pues O sea Y tú la tomaste Y yo la tomo por eso Es como que No, es que la verdad Hay personas que no respetan La verdad O sea A mí me ha tocado Estar tocando O sea Estar tocando Y que llegue Nunca ya matamos Con mi vida Y lo acabo de matar Siempre una primera vez Wow Y aquí está grabado Le digo Hay personas que no respetan Y yo estaba tocando Y era un escenario alto Donde Mis Blanquillos Blanquillos Llegaban como a la cara De las personas Pues Entonces acerca Una vieja O sea No mames ¿Qué tienes? ¿Báscula o qué verga? A ver O sea Tiene más pasado Este que el otro Me dijo Sí Ahí como que está Ennivelado Mi chécate un paro Traes cargamento Me dijo casi Sí Pero o sea ¿Qué pedo? Pues Respeten No somos objetos sexuales No porque estemos guapos Dijeras tú No pues Que somos un volón De gente O sea Dijeras No sé Ejemplo Saliendo del concierte Que todo el mundo está Todo pegado Y fue un rozón O sea Eso lo hacen Todas las fanáticas Pues Yo fíjate que el otro día Me puse a pensar Los músicos Somos como ¿Cómo se le puede llamar? Como personas No quiero decir Bueno Somos putas pues Para los fans Sí la verdad No putas Son 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 Una atracción Yo me saqué cuenta Somos igualitas Las personas que trabajan Así de Teiboleras De pirugía pues No 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 Es diferente Pirugía y teibolera Bueno pues De teibolera Que dan los servicios Somos iguales Cobramos para ir Sí Vamos de noche Los estandoperos también Cobramos A veces no nos pagan Pistean Se vichan Pisteamos Se desvisten Agarran viejas Ajá Se desvisten Se desvisten O sea Alcolistas Somos similares Somos similares ¿Y tú has dado el servicio? ¿Hm? ¿Tú has dado el servicio? Pues no todo No el No el final No el final feliz Pues no el happy ending Ok Ese no Pero Me puse a pensar Una Una comparación Una reflexión Verga Dije Porque fue un día Que me fui a tocar de noche Fue un día que te dijeras Escort Perro Me dijiste Perro Eres Escort Yo Ya Verga Es verdad Nomás que tú tienes Un talento de cantar Y ellas cantan con otra cosa ¿Chiflen? ¿Chiflen? No Pero sí El otro día que sacamos Que las cosas que Que no nos explicamos Por qué pasaban Ah lo que estaba yo Tú lo apuntaste ¿No? Sí Una ¿Por qué la gente Le pica la cola Cuando se pelean? Es buena técnica Pues sí Imagínate Yo estoy peleando Acá Y me pican el culo Y ya se acabó la pelea Agarran cura Pistean Tren cerveza Y se hacen amigos ¿Qué mierda pica? ¿Te acuerdas Cuando te piqué el culo allá? No La verga Bueno Tenían ingeriendo O sea Se hacen compas Compadres Bautizan al alijo Y a uno Se le hace maña A lo mejor Otra vez Claro Se pasan peleando Tantos hombres ¿Verdad? Los camioneros Madre Me ha tocado Que se agarren La putaza Machín Y hay otra Y otra Pero qué raro Que se agarren El culo Es algo Es como que Ay me voy a pelear Ah bueno No Es normal Que jales el pelo Una patadilla Pero no Es como que Ahora sigue Como las señoras De antes Échale agua Pero ahora En lugar de Échale agua Sí Como los perros Como los perros Ay me estoy peleando Ah me cayó Voy a Como los perros No pero agua caliente Burra Ay me decía Se la van a matar Se la van a matar La viejilla Pero ahora Como que Pica el culo Para que no peleen Ahí va el vato Y le hacen todavía La caniquita Y el segundo Era Bolis Salados Estábamos hablando El otro día Y es verdad La neta Como es un boli Por fuera Salado Pero porque viene El boli salado Porque el señor Que da el boli Lo limpia con el pañuelo Con el que se limpia El sudor O sea Yo cuando Cuando compraba Bolis en la calle Pasaba el de los bolis Y uno decía Ah le va a quitarle El agüita El hielito Con el trapito Pero yo no entendía Que con esa madre Se limpiaba La Oye Y tú dices Nomás el sudor Y que El cuello Todo Y más el cuello Así lo traían Negrón Así como que Como que se bañaba Poco el amigo Y de vez en cuando A mí me tocó Uno que traía Sombrero Perra Traía sombrero Y se quitaba El sombrero Y se limpiaba Todo el cuero No sé si con ese Mismo limpiaba Los bolis Pero yo ahora El boli Pero es casual Y estaba salado Es casual Que un boli Esté salado Sí O sea No me van a decir Que a mí No hay apuro Me limpian Con agua Mentiroso También Les tocó El pinche El boli Salado Vamos a seguir Con las preguntas Sí Porque no hemos contestado Más que dos Yo creo Uy Ya casi me voy No Pues no te vas a ir Si no lo acabas El video Que se esperen Que llegue el cantante Así como tú te esperas ¿Qué fue Lo primero Que te gustó De mí Y a mí De ti Tú primero Quiero que me contestes ¿Primero de? O sea ¿Qué fue lo que te gustó De mí? ¿Qué fue lo que te gustó De mí? Lo que sea Mis nalgas Ah es lo que Físico Lo que sea Físico Sentimental Lo primero Tus ojos Ay ni me veías Llegaba yo a verte Y tú Lo primero Bueno Lo primero Tus ojos Y ya sentimental Que eras una persona Que eras una persona Como muy Muy real Nunca He visto un día En que tú Finjas algo Tú todo Todo Tu esencia Eres tú Cuando me ando cagando No finjas Me mandas mensaje Ya me querías Y me ando cagando Ah pero antes no Pero no Eso es porque te da vergüenza La necesidad Pero nunca has fingido tú El tú ser Sí Y bueno Y de mí Primero físico Y luego Lo primero que me gustó De ti fue Las nalgas Muchas gracias Se hace lo que se puede Yo te dije Muchas gracias Pero en ese entonces No te dije No claro que no Pero también me gustaba Tu cabello No lo tenías como ahorita Ni cara pinche camarón No lo tenías como ahorita No Lo tenías más bonito Es que era la primera vez No Estaba así mirando No es verdad Estaba un poquito más Tinto Como cafecito Estaba como cuando Te despiertas y te lo peinas Que te queda así como Como ondulado Yo te he dicho Es que acuérdate Que se me cayó el pelo Acuérdate que Quedé pelona Y la gente el pelo No es igual Pero yo te dije Que mi favorito pelo Es cuando Como lo tienes como así Es que acuérdate Que cuando Cuando me quedé pelona Ya me creció todo O sea Según que me rapé Y me salió el pelo nuevo Pues ya no me salió Igual de chino Como lo tenía antes Bueno pues yo dije La narra el pelo Y tu risilla Que se te hacían los bellitos Y pues tus ojos Están perros Tengo uno diferente Son A ver Ah está más claro este Si Pues yo los tengo diferentes Este se me mueve para allá Y el otro para allá También Viste Bueno Este Fue lo primero Otra cosa que me gustó De ella Que pues ya eras Para tu edad Ya estabas madura Trabajaba y todo Por eso Ya trabajaba Ya Ya iba casi en la uni Me cagabas el boli Ya sabía Lo que quería Yo sabía lo que quería De que no me gustó Que así las cosas Si Y pues eras noble Para lo que cabe Cada quien La neta Si eras noblecilla Era humilde Porque hay muchas morras Que se les sube la cagada A la cabeza Ah pues obvio Enferme Enfermillas Y más ahorita Enfermillas Y la madre O sea que peor Ahorita con las morras O los morros También que agarran Seguidores en tiktok Y uff No deja tu seguidores Ay andala ya En la isla Musalá O en el pinche O en la plaza Del boliche Uy saca el morrillo Te voy a decir algo O sea no mami Hay mucha gente que dice Que pinche talento Tienes bailar y mover el culo Con los morros jotear Así es Porque los morros Eran vistas joteando Si has visto Moriéndose labios Y poniéndose filtrillos Si Recuerdas algo Si claro que si O sea que pedo O sea no 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 Te la hagas de verga Hay personas grandes Que son Son bien humildes Y tu Agarraste un seguidor En tiktok Y ya la estas haciendo de culo Pinche tiktok Cualquiera tu sale Yo subo tiktok Cuando no tengo nada que hacer Yo también Cuando ya lo plano Cuando estoy Bueno Y también También lo que no me gusta Es que la gente De que no es que yo Yo conozco a tal y tal Y tal y tal Y ya me creo intocable Así andan por todos los lugares Las plazas Hay las bolillas No nosotros vamos a cenar Lugares perros Y vamos así O sea X Esta blusa Yo creo que me la regalaron No me acuerdo Así Bien X Tranqui No pues tú si te produces Pero o sea yo andaba así de que Pero nunca ando así de neta Porque yo voy a comer Ahora no va porque no sé Que me pasó No más pero Porque yo voy a comer Mientras traigamos Y no para pagar Todo bien Pero no ocupo ir Y que me vean Y que me vean Así como de que A ver quien picha la cuenta Piden bebidas Y la madre Que vamos a la No mames Las morras Andan viendo así Es el nuevo concepto De las esquinas De antes de la calle Las esquinas Cuando se paraban Las viejas así Y ahora Y ahora Las restaurantes así Porque yo conozco Una persona Me mitotearon Me mitotearon Yo no sé si es verdad Pero una persona Que estuvo en una mesa Me mitoteó Que una de las muchachas Ella estaba en un restaurante Con unos amigos Mi amiga estaba en un restaurante Con unos amigos Como tres o dos No 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 también Y en otra mesa Se ve que No mi amiga no Ella estaba comiendo Con su amigo Y todo bien Todo tranqui No voy a decir nombres Y en eso Como que ven Que el muchacho Tenía la manera de pagar O estaban pidiendo Varias cosillas Normal Y llega una morra Y dice Oye Me puedes pagar Nos pagas la cuenta O sea A que nivel Tienes que llegar O sea Entonces Para que chingados Te levantas Te alistas Y tú no sabes Si mi amiga Era su novia No era su novia Pues era su amiga Pero tú que sabes Si así se llevan Porque nosotros en la calle No es que parezcamos Ay Ay mi esposo En la calle No Parecemos camaradas Platicando de la Daniela Rodríguez En pleno restaurante Quien va a pensar Que estamos casados La neta O sea Imagínate Como te atreves Tú muchacha Pinchame la cuenta Que nacada es esa O sea Si no tienes dinero No 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 Un día me tocó Que tú te enojaste Sí No pero hasta después supe Que la escuchaste Una michelada Una morra Es una nacada Porque una michelada Pero era mi Era mi compa Pero no era como que Ah Mi No es que dijeras tú Ah no sé Que tú tengas la michelada Y la salud Y te digas Ah que rica se ve ¿Quieres una? Ah Es diferente Es diferente Pero me mandó Whatsapp Ah no Era pin Se usaba el BlackBerry Era pin Me mandó de que Entonces tú me contaste Como que al tiempo Pinchaste una michelada O que Como que tú Como que yo te dije Algo de esa muchacha Y tú me dices Ah yo una vez le pinchaste una michelada Porque me habló Te enojaste por cierto No No me enojé Por como si hubiera sido el momento Sino como de que Que nacada pues Si no traes dinero No salgas O de plano dile a tu amiga O sea no me pesó Pero se me hizo como que Que pedo Pero todavía no eran Tan descarados como ahora No ahora Ahora sí Y te dejan caer una cuenta De cuatro mil cinco mil pesos O sea como las influencers No todas Como las influencers Influencers de hoy día Que Ey Van a dar los contos de nosotros Ey Soy influencer Que rollo Te subo Y me regalas Que no hay pedo Estaría bien Pero dijeras tú Está bien si yo negocio Te hablo a ti Ey Tienes libre Dos órdenes Es como si yo hablaré Soy músico Regálame un anillo No pues O sea No La morra de hoy en día Y también los morros Es igual Morros y morras Porque también hay morros Abusones Dijeras tú No pues es que es mi negocio Y yo estoy buscando influencers Que me hablen Porque estamos abiertos A que A publicidad No hay pedo Intercambiarnos Porque hay gente que sí Hace ese No pero no de que Hola Fíjate que soy influencer Tengo 50 mil seguidores En tiktok Mándame 8x2 Dos hamburguesas Tres órdenes de papas Y te hago publicidad Una historia No mames Pues o sea No 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 hagan eso chicas Chicos Pero eso es lo que A mí no me gusta Yo siempre lo digo Y lo recalco Que a veces uno Se limita Porque uno podría ser Un poquito más cagazón Así es Y estas morras Que o sea No voy a criticar Porque en ocasiones También hemos ido en Uber O de Raite Y nos hemos ido En una camioneta de dos Un chingo de gente Yo también Es lo que te digo Pues yo a mi Smart Traía todas mis amigas atrás Y no sé Como que cupimos 5 5 morras Para hacer un Smart No hay caro Y a mí ¿Sabes qué me caga? A mí de las pinches amistades La buzona ¿Qué? Que tiene que llevar A toda su puta casa No No Deja tú eso ¿Qué? Los amigos Que ah yo no tengo un carro ¿Qué wey? Me voy contigo O a veces si tienen carro Si tienen carro Es que me voy contigo Y te doy para la gota Nunca hagan eso Nunca le van a dar Una disque amiga Ex amiga Siempre mi mamá me prohibía Nunca Nunca le van a dar Para la gota No lo hagan No lo hagan Esa morra Siempre se me encaramó Al final Yo no sé en qué momento Yo ya estaba yendo Para su casa Dejándolo Yo ya era automático Ya Y tu amigo también Tanto billete Que se la pega Bueno capaz Y si tiene Pero no mames Te aprovechaste Madre Se está aprovechando De tu amistad Se estaba aprovechando Porque ya no es tu amigo Ya no es mi amigo Amigue Pero la neta Cuando le piden Raíz así de que Te doy para la gota Amigue Amigue Te doy para la gota No lo hagan Pero la neta Hasta la fecha Yo tengo varios Varios conocidos Que nunca Nunca me dieron Para gasolina Dijas tú Y no es que me esté Bueno si me pesa Pues que madre Pues yo trabajo Para echarle gasolina Y tú abusando Dígas tú Oye Una cosa es que digas tú No Me pichó el sushi No Pobre morro No es pedo Vente Jálate Pero Otra cosa es que tú sepas Que tiene más o menos La manera Y se haga el sordo Como el que Ay se movió la cartera O sea Esa es típica Ya es viejo Por ejemplo La amiga y yo La lucida Es de que Tú paga una vez Yo pago una vez No traigo la neta No traigo Ah no es pedo Vente Pero son amigas Somos amigas Y de una u otra forma Nos compensamos Aunque no buscamos O sea Es una amiga Es una amiga Un amigo No hay pedo No pesa Y uno jala Con los amigos Ajá Pero a veces Que también Hay amigos Que se te suben Al bucho Y la neta Y Y te quieren tener aquí Y así Y abusan De la amistad O sea Ya no Porque quieren sacarle Aprovecho Sí Imagínate también Hay novios también Que se pasan de lanza Sí O sea Lo te ha leído Una En el Instagram Una seguidora Que dijo De que Yo hice preguntas Y me puso De que Ya estoy cansado Dijo Y no sé cómo decirle A mi novio Que ya no le quiero pagar todo Que ya no le quiero pagar todo O sea Que pedo Hombre Desde cuándo Dejaron de ser hombres No es que 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 la morra Dijo todo Todo Pero no mames Yo también a ella le digo Eh Me pichas un café No y deja Jala conmigo Me pichas esto Jala conmigo Me pichas un carro Ay no Pero Pero Para tu cumpleaños Estoy tu regalo bien He visto yo Es que te voy a decir algo Yo que he visto mucho Morras Que de qué Me dan flores por existir Ay no mames Y El cumpleaños del morro Se la pediste tú Si pone pedradita Entonces mamona Eh En el cumpleaños del morro Que le dan Oye sabes qué Pues la neta Ya sé que tú me regalas Muchísimo más No te puedo regalar yo así Pero ten la playerita Que me dijiste Nike No sé lo que tú quieras Algo de 500 Pues lo que te nazca Pero tú también Dale la atención De que por ejemplo Tú me dices Ey Me gustó tal cosa Yo lo anoto Y yo para tu cumpleaños Ya sé más o menos quedarte Y así pues Pero tú también De que ahí Ten la neta No tengo un regalo Pero te regalo un pastel Te lo hice yo Ven a mi casa a comer Hay maneras pues Pero hay morras que Que aparentan un chingo Sí Que aparentan como que Uff Yo me merezco esto Porque esto Todos nos merecemos Todo Claro Tanto como el hombre Y la mujer Claro Pero no te lo merecen Nomás porque sí No porque sí Y aparte mamona Ay no te quiero hablar Bye Y así son las morras Y hay personas Que hacen colección de flores De rosas El 14 de febrero Y se pelean en Instagram A ver que sube más ramos Y yo acá Y acá Y acá Yo te he regalado como ramos Cuatro veces yo creo No No es cierto Me has regalado muchas veces Sí pero No No como esa No es para mí una prioridad Es un detalle Y aparte no hay como para que Ay súbelo No Compite No porque hay veces que Es el problema de las redes sociales Que hoy en día Todos quieren competir El 14 de febrero ¿Quién trae el ramo más perro? El año nuevo Aquí en Culiacán ¿Quién tira más balazos que quiere? ¿A huevo? ¿Quién compró más? ¿Quién compró más? El día de la madre ¿Quién le trajo un carro nuevo a su mamá? ¿O quién le llevó la banda a su mamá? Sí O sea ya no es por lo que quieras demostrar cariño Ahora es porque Ah quiero que le tome foto, video y lo suba Para que lo suba Y digan que a mí me apesta ¿Por qué no me regalaste un teléfono? Ya saben que te apesta Lávatela wey Tú me regalaste un teléfono y yo no lo subí Claro pues es que yo no te lo di para que lo subas Exactamente Era algo que me diste Gracias Y las morras es un reborujo Como cuando me dan cosas para existir No mames O sea Pero bueno Cuando sabes que te lo Ay es que si uno quiere subir de cada madre Muchas gracias Es como que más bien si tú lo quieres subir por ti Está bien ¿Cómo se lleva con Qué pedo no entendí ¿Cómo se lleva con las amistades que causaron Que terminara con su esposa? ¿Y con cuándo nos dejamos? No sé Ah con las Con mis amigas Ah No pues una no vive aquí Y otra se queda casar Y casi no sale Pero yo no me llevo con ellas No pero porque nunca las veo pues Sí O sea no es porque Ay Porque en realidad Yo si me llevaba mucho con ellas en la escuela Y machín Todo después de los años Todo bien ¿Qué es lo más tóxico que me has hecho? Eh Bueno el otro día de la nota de bosque Pensé que era para ti Era para tu papá Ay que tú eres tóxica Me hice una historia en la cabeza Mas y Sasa Es que Hace cuenta que Una amiga de él Hija tu chingada Una amiga de él Tiene un hijo que se parece mucho O sea es güerito o gordito Así Pues hay muchos niños güeritos Gorditos No es como que a la madre Diez en la humanidad Y Y en una nota de voz Dijo Oye Y como el niño toca acordeón y así Él pone una nota de voz Pero esa nota de voz era para mi suegro Y dice Ay no Dile a tus hijos que me manden un saludo No Me está mandando Amigo Tus hijos quieren un saludo Algo así Pero dijo tus hijos Y yo dije Se me hizo parecida la voz Y diciendo que hay tus hijos Y ya ves cuando fuimos a A su cumpleaños Dijo de que hay Tu hijo Pero porque están iguales Pues la neta O sea ya se imaginó Que el morrillo que estaban mencionando Ahí era mi hijo Que pedo Si yo pensé que era Yo me hice una historia Yo dije Esto a mi Y se les desfiguró la cara Así de que arrabil Dije una cosa Es que digas que el niño se parece a él No hay pedo Pero ya diciendo que todos sus hijos Son de él Mira Yo quería fallecer O sea que pedo Y en realidad era Una amiga de mi suegro Diciéndole a mi suegro Que traes a la verga Le dije Te emputaste Y emputaste No que no sabía Que tenías otro hijo No 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 Yo te dije Ahora resulta que todos sus hijos Van a decir que son tuyos Dije No mames Y ya tú me dijiste De que es mi papá O sea La amiga le está diciendo A mi suegro Dile a tus hijos O sea A él y a mi cuñado Que le manden un saludo Si Yo quería morir Eso es lo más tóxico Otra pregunta Porque luego te explicas Y no vas a alcanzar No pero a mi Lo más tóxico Que te he hecho Tóxico Así que una pendejada De que tú hiciste No mames Un día que estaba Con la Lucía Con la familia Lucía Y que iba a ir a la casa De su hermano Y que fuiste A verme allá Ahí por donde están Las pinches salitas Te lo juro Pero es que no me acordaba Te lo juro por Dios Por mi mamá Que no me acordaba de eso Se borró de mi cabeza Ah pues eso Pero por qué fue Porque yo me enojé Porque no quería que fuera No sé qué Porque no los conocí Te daba celos Y ahora los amo Sí Saludos Mi compa Chepe Mi compa Copi Bueno ven los videos Los viejones Saludazos No me acuerdas Te lo juro por Dios Viniste de tu casa A hacérmela de pedo ¿Qué sientes tú Cuando me voy de gira? O sea que me voy Pues es que la verdad No me voy mucho tiempo Pero yo Mis días de trabajo Normalmente En presentaciones Son unos fines de semana Que viernes, sábado, domingo O jueves, viernes, sábado Y domingo Me voy el miércoles Regreso el lunes O me voy el jueves Y regreso el lunes o martes Me era difícil Cuando éramos novios Cuando yo recién Nos pusimos Porque Cuando uno se pone Pues quiere salir Con el novio cuando sea Pues Y contigo yo no podía Siempre me acordaba De que Iba para la escuela Y me levantaba O sea iba caminando Me acuerdo del estrenamiento A la escuela Y así como que Chale O sea como que La madre Todavía te voy a pasar sola Pues así como que No puedo ir a verlo ahorita Sí o sea O llegaba y estabas cansado Pero ahorita ya Yo pienso Sabes que se me hiciera difícil Se me haría como que Algo muy Chale Se va a ir Si no pudiera Y yo cruzar al otro lado Eso para mí Fue difícil Como ella Como ella es nacida ya Así que No pero fuera como que Me la pedo Ay se está yendo Sabes No pero en realidad Las cosas no No me voy mucho tiempo O sea Y aparte ya me acostumbré Ya son 10 días No sé Pero ya me acostumbré Y si no pues Ella se va Y me ve allá O sea No 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 Es lo que te digo Porque sé que pudiera ir Y digo no ¿Para qué me voy? Porque muchas veces Mucha gente me dice Espérate Hay una vieja Que me cae bien gorda Que ya la bloqueé No 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 Es una conocida Que me pone ¿Y por qué no te vas tú Con tu marido de gira? Güey Tengo una casa Con cosas en el refri Que se van a echar a perder Yo si hago súper Yo tengo comida en mi refri Cocina poco No me voy a ir Ya 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 No me voy a ir Echar a perder comida Porque es un pecado Entonces prefiero yo Hacerme comida O lo que sea O Que no se me junten las cosas Hay basura que sacar O sea tampoco Es como de que Si se va a dos días Voy a ir dos días Cuando me voy Es porque dejo Todo organizado Todo bien pues Tengo responsabilidades Me vas agüita Les han dicho Que tú y tu esposa Se parecen mucho Físicamente Y en la forma Y en la forma de ser Se parecen eh Si Pues porque ya lo decimos A nuestra manera Pero si me han dicho Si Físicamente no No claro que no Pero si me han dicho Que me parezco a tu papá Y nada que ver Mi papá era moreno Claro Ojos cafés Pelo café Casi negro Y alto Machín No sé si es ni el caso Eh Como La reconquistabas Cuando se enojaban Antes no me Antes no me reconquistabas Antes la verdad No la reconquistabas Me esperaba que se le bajaran Los huevillos No pero tú Me decías así como que No pues es que decías Bueno yo no hice nada No ves que si decías cosas Antes Yo no hice nada Antes cuando tú me hacías sentir mal Antes Y era como que No te arrepentías Pues No pues es que Nunca me he arrepentido De mis cosas La verdad No 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 Me refiero cuando eras grosero conmigo Pues Antes No me Decías de que La neta Pues si me pasé No 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 me reconquistabas Pero ahora Es como ahora Vivir juntos Le traes un chocolate de Lotso Si No no son Le cocina a la mañana Un desayuno Si O simplemente No porque Porque vivimos juntos Y pues La verdad Nuestros enojos Nos peleamos Y como Por estupideces Una hora máximo Y andamos otra vez al cielo Pero son Son pelas de que Ya empiezas de que Ay No me vas a contestar Y ya nos ganan la risa Pero son 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 tonteritas pues O ella se va del cuarto Si Pero preferible Seguir peleando Preferible seguir peleando Se va del cuarto Y Hay veces que tú te quedas aquí abajo Te quedas abajo en la compu Y me voy para arriba Y eso ayuda mucho Si Así es ¿Quién pide perdón primero? Ni uno Perdón ¿Los dos? No Yo Y yo también No Tú eres muy orgullosa No porque tú Yo te pido perdón Por tus cosas Tú me vas a enojar Y tú pídeme perdón Y yo Tú eres muy 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 No es por orgullo Es porque yo sé que no No Eres muy de piedra No porque yo sé que no Ocupas Mi perdón Porque en realidad Que me hizo enojar Fuiste tú ¿Me explico? Los dos Es que eres muy Muy orgullosa La neta Pero si te lo pido Pues si Cuando la cago Cuando yo sé que la cago Te digo perdóname Y tú me dices a mí Perdóname O sea no es como que una palabra Es como un gracias O sea no es como que ¿Cómo fue nuestro primer beso? Afuera de donde me No pero como Con la boca Como ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? No me lo esperaba No fue robado Pero me fue clarito Estabas gordita Y te hiciste para atrás del asiento Y te hiciste así Y me jalaste Y ya me estuve Y ya me bajé Es que siempre ha sido tan romántico Me fui Me fui Me fui a recoger un lugar Siempre ha sido muy romantic style ¿Piensan tener hijos? Claro que sí Claro que sí Andamos ahorita en la fábrica No se desesperen Ya no hemos dado cuenta Muchas cosas Que viajar con niños Ay sí Porque primero era de que Sí queremos hijos Sí 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 Todavía Pero vivimos muchas cosas Como que Está cabrón Ya la verdad Me he dado cuenta De que No está pelado Y no es tan mal decir Que Que es una batalla Viajar completo Sí la neta es lo que A la bestia Yo a mis hijos Vamos a ver como hasta los 5 años Sí es lo que dijimos Buen pedo Buen pedo Ahí la vamos a ir con la suegra Que los cuide Ahí que le preste el perrito Cuide un perrillo Que no cuide un nieto ¿A huevo? Tenemos que Ojalá se termine un portado Como el perrito de mi mamá Sí No pues si no O sea tampoco No vamos a una bordería No pero No claro que no Pero hay cosas que tú dices ¿Para qué lo hacemos pasar? Por ejemplo Disney Que pase calor Filas O sea para Y llorando Ni van a saber Ni se va a acordar Y te va a decir Lo que nunca me llevaste Mejor ya que tengan Como unos 6-7 años Yo ahí tengo una foto Con mi papá Que fui a Disney Lloré en ese viaje Y no te acuerdo De estar puesto Tengo fotos trabadas Con Nicki O sea Igual las fiestas Se me hacen innecesarias Cuando le hacen fiesta Al bebé de un año Y un pinche fiestón Contratan A todas las pinches Que venden Venden chuchería En todo Culiacán Los juegos La verbena Lo que gozan ahí Es la gente guilletera Bueno Nosotros La gente guilletera Gozamos Que no nos invitan De hecho las piñatas Así que si tienes una piñata Invítenos Porque andamos No es que dijeras tú Queremos dulces Queremos dulces Cuando se puede Claro que sí Claro que sí Se me hace Yo no gastar así O sea Hicieron una piñatita Bien Pero no De un total de cosas Gastar más que en la boda Una decoración La neta yo no Y no es que se codo Pero se me hace algo tonto Un niño que ni sabe El niño está todo amargado En la fiesta Llorando Pataleando ¿Sabes que ya ni está? ¿Sabes que ya ni está? No, no, no Es que te voy a decir algo No hay pedo Si es decoración básica Todo bien Y ya comida fuera machín No, pues sí Claro Pero estás viendo De que hasta Donde te sientas así Está personalizado Pero hay gente Que va del otro lado Y trae todos los monos De Disney No, es que Está perro Unos diez Yo no te digo que está feo Está bien perro No, sabes algo Que no me gusta Pero no está en exceso Como mi mamá Cuando me hacía Le hacía fiesta a Luisillo A Luisón En el buraquín Llenaba todo el buraquín De toda la colonia Es lo que te digo Toda la pinche colonia Doña Concha Doña no sé quién Verga Doña culo Andaban ahí Ni nos hablaban en la calle Nomás cuando se acercaba El cumpleaños de Luis Y eso que no era Un piñatón Que tú digas No, si eran bien Pero bueno En ese tiempo En ese tiempo Era los wild buraquín Déjame decirte No como ahorita Pero Nunca me hicieron Miraba toda la cuadra Y era verga Y digo Mi mamá Nunca le hablaban Y andas en putiza La señora Atendiendo lo que La gente Las mamás Amargada la mamá Porque se andan Peinando Y las peinan Y haciendo el frijol Puerco ahí Con el vestido puesto O sea no mames Bueno Pero yo Me gustaría Un putas de comida Que voy a comer Y que toda la gente Coma Porque me gusta Me gusta que la gente Que no haya falta No haga falta nada Y Decoración tranqui A gusto Pero yo me doy cuenta Que ahora las piñatas Tienes que ir maquillada Cambiada Con tu cambio completo De Sara Valenciaga Gucci Fendi Mínimo Mínimo Y andan O sea Cada quien Pero Andan más a gusto Tranquilón Pues La verdad Si Y tu plebe A gusto Y está Está Mal ese rollo Porque estás Acostumbrando Una nueva era Donde todo es materialista Y no que Se disfrute Realmente Como se debe Disfrutar una piñata Por ejemplo Como antes Hacían pinche piñata Con las piñatas De popotes Y de pinche Globos Una vez yo pedí Esa piñata Porque nunca me la habían comprado No duraba la pinche piñata Dos palazos Y se iban Los pinches globos Volaban para todos lados Si pero yo nunca había tenido Pero ahora ya no Pues ahora ya Uy ya no Una piñata De seis mil pesos Ahora una piñata Acá De un dinosaurio Hecho con oro Y plata Y la verga Su pinche Culo Y Pestoso Que cabe recalcar Que si un día Hacemos un piñatón De nuestros hijos Que perro Es porque de plan Y vamos a agarrar padrino De todos Si no me importa No Es que cada quien Hace su piñata Como quiere Pero en nuestra opinión Yo prefiero Eh Porque No No voy a decir esto Porque se van a ofender Todos Que yo si fui a publica Que la chingada He visto gente Con unos carrazos Con todo Pasado de lanza Fiestón Y sus hijos en publica Digo yo Prefieres un pinche Carrón a tu plebe Pero no lo puedes meter En una escuela bien No digo que las escuelas Públicas Son Malas Yo lo sé Por eso no lo quería decir Pero Las vocaciones primero Luego por eso Los plebes andan valiendo Ay también Hay morros que llevan En pinche privada Y ahí son de madre Ni terminar Mirándoles de punterillo No pues si No si tienes razón Porque al principio Le estoy diciendo como que Hay que invertir un poco En la educación De los niños Ya se plebe Valió madre No estupeo Su pinche plebe Hoy en día Están con el pinche Ay pasillo A los pinches Tres años Ya están lentes Están ciegos ¿Por qué? Porque la mamá En lugar de cuidarlos Llevarlos al parque Caminar Llevarlos al parque A jugar pelota Los prefiere tener Con un naipa Viendo un pinche caricatura De la pepa Y luego salen con ideas Bien groseras La pepa Y luego salen bien groseros Los niños Y se hacen groseros Le contestan a los adultos Y todo el pedo Yo cuando estaba morrillo Y lo que estaba un adulto Mi mamá me reventaba Los cinco con un canchazo O con un guarachazo Es más fácil Llevar un niño a un parque Estás acostado No sabes pedir plebilla Viene el 10 de mayo Y no sé qué regalar A la señora Que una vez Me acabó un pinche Gancho en la espalda O sea Las mamás También fueron Un culé Y de niña No hay pedo eso 10 de mayo El 24 de julio Es cumple de mi mamá De Santa Y cumple ya 40 Fuck Pero bueno mis amigos Hasta aquí vamos a dejar Este video Este Ay además preguntas Nomás porque te tienes que ir Bueno mis amigos Pues hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Número 12 12 Con mucho cariño Y muchas gracias Por su apoyo No vayas a borrar las preguntas Porque pues no sirven Sigan Sigan apoyándonos por ahí Síganos en TikTok Aquí les dejo mi cuenta Aquí les dejo la cuenta De la Yuli De las Huertas Y pues nos despedimos Como siempre Muchísimas gracias Y muy felices Y contentos De estar aquí Siempre Contándoles Nuestras vidas Y un poco De todo La neta De lo De lo común De lo que se vive Realmente En cualquier casa En cualquier hogar En cualquier persona En cualquier pareja Se me ando con un café Aquí no van a decir Que Ay no No es pelear Pura ver Que siempre se pelean Así que Si no se pelean Huye Así que pues hasta aquí La vamos a dejar Mis amigos Se despide Su amigo Jaciel Y Yulinar Sí Así que hasta la próxima Chavalones Y espero estos micrófonos Si se escuchen bien Si no los voy a jondar Saludos Y bendiciones Para todos Hasta la próxima Chao Bye Chau Chau